El color que cayó del cielo, de Howard Phillips Lovecraft Al oeste de Arkham las colinas se yerguen selváticas y hay valles con profundos bosques en los cuales no ha resonado nunca el ruido de un hacha Hay angostas y oscuras cañadas donde los árboles se inclinan fantásticamente y donde discurren estrechos arroyuelos que nunca han captado el reflejo de la luz del sol En las laderas menos agrestes hay casas de labor, antiguas y rocosas con edificaciones cubiertas de musgo, rumiando eternamente en los misterios de la nueva Inglaterra Pero todas ellas están ahora vacías con las amplias chimeneas desmoronándose y las paredes pandeándose debajo de los techos a la holandesa Sus antiguos moradores se marcharon y a los extranjeros no les gusta vivir allí Los franco-canadienses lo han intentado Los italianos lo han intentado y los polacos llegaron y se marcharon Y ello no es debido a nada que pueda ser oído o visto o tocado sino a causa de algo puramente imaginario El lugar no es bueno para la imaginación y no aporta sueños tranquilizadores por la noche Esto debe ser lo que mantiene a los extranjeros lejos del lugar Ya que el viejo Ammi Pierce no les ha contado nunca lo que él recuerda de los extraños días Ammi cuya cabeza ha estado un poco desequilibrada durante años Es el único que sigue allí Y el único que habla de los extraños días Y se atreve a hacerlo Porque su casa está muy próxima al campo abierto y a los caminos que rodean a Arkham En otra época había un camino sobre las colinas y a través de los valles que corría en mi recta donde ahora hay un marchito erial Pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió un nuevo camino que daba un rodeo hacia el sur Entre la selvatiquez del erial pueden encontrarse aún huellas del antiguo camino A pesar de que la maleza lo ha invadido todo Luego Los oscuros bosques se aclaran Y el erial muere a orillas de unas aguas azules cuya superficie refleja el cielo y reluce al sol Y los secretos de los extraños días se funden con los secretos de las profundidades Se funden con la oculta erudición del viejo océano Y con todo el misterio de la primitiva tierra Cuando llegué a las colinas y valles para acotar los terrenos destinados a la nueva alberca Me dijeron que el lugar estaba embrujado Esto me dijeron en Arkham Y como se trata de un pueblo muy antiguo lleno de leyendas de brujas Pensé que lo de embrujado debía ser algo que las abuelas habían susurrado a los chiquillos a través de los siglos El nombre de Marchito Erial me pareció muy raro y teatral Y me pregunté cómo habría llegado a formar parte de las tradiciones de un pueblo puritano Luego vi con mis propios ojos aquellas cañadas y laderas Y ya no me extrañó que estuvieran rodeadas de una leyenda de misterio Las vi por la mañana Pero a pesar de ello estaban sumidas en la sombra Los árboles crecían demasiado juntos Y sus troncos eran demasiado grandes tratándose de árboles de Nueva Inglaterra En las oscuras avenidas del bosque había demasiado silencio Y el suelo estaba demasiado blando con el húmedo musgo y los restos de infinitos años de descomposición En los espacios abiertos Principalmente a lo largo de la línea del antiguo camino Había pequeñas casas de labor A veces Con todas sus edificaciones en pie Y a veces con sólo un par de ellas Y a veces con una solitaria chimenea o una derruida bodega La maleza reinaba por todas partes Y seres furtivos susurraban en el subsuelo Sobre todas las cosas pasaba una rara opresión Un toque grotesco de irrealidad Como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claro oscuro No me estuvo raro que los extranjeros no quisieran permanecer allí Ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella Su aspecto Recordaba demasiado el de una región extraída de un cuento de terror Pero nada de lo que había visto podía compararse En lo que a desolación respecta Con el marchito erial Se encontraba en el fondo de un espacioso valle Ningún otro nombre hubiera podido aplicársele con más propiedad Ni ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un nombre Era como si un poeta hubiese acuñado la frase Después de haber visto aquella región Mientras la contemplaba Pensé que era la consecuencia de un incendio Pero ¿Por qué no había crecido nunca nada sobre aquellos cinco acres de gris desolación? ¿Que se extendía bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Discurre en gran parte hacia el norte de la línea del antiguo camino Pero invade un poco del otro lado Mientras me acercaba experimenté una extraña sensación de repugnancia Y solo me decidí hacerlo porque mi tarea me obligaba a ello En aquella amplia extensión no había vegetación de ninguna clase No había más que una capa de fino polvo o ceniza gris Que ningún viento parecía ser capaz de arrastrar Los árboles más cercanos Tenían un aspecto raquítico y enfermizo Y muchos de ellos aparecían agostados o con los troncos podridos Mientras andaba apresuradamente Vi a mi derecha los derruidos restos de una casa de labor Y la negra boca de un pozo abandonado Cuyos estancados vapores adquirían un extraño matiz al ser bañados por la luz del sol El desolado espectáculo Hizo que no me maravillara ya de los asustados susurros de los moradores de Arkham En los alrededores No había edificaciones ni ruinas de ninguna clase Incluso en los antiguos tiempos El lugar dejó de ser solitario y apartado Y ahora, a la hora del crepúsculo Temeroso de pasar de nuevo por aquel ominoso lugar Tomé el camino del sur A pesar de que significaba dar un gran rodeo Por la noche interrogué a algunos habitantes de Arkham Acerca del marchito aéreal Y pregunté qué significado tenía la frase Los extraños días Que había oído murmurar evasivamente Sin embargo No pude obtener ninguna respuesta concreta Y lo único que saqué en claro Era que el misterio se remontaba a una fecha mucho más reciente de lo que había imaginado No se trataba de una vieja leyenda Ni mucho menos Sino de algo que había ocurrido en vida de los que hablaban conmigo Había sucedido en los años 80 Y una familia desapareció Fue asesinada Los detalles eran algo confusos Y como todos aquellos con quienes hablé me dijeron que no prestará crédito a las fantásticas historias del viejo Ammy Pierce Decidí ir a visitarlo a la mañana siguiente Después de enterarme de que vivía solo en una ruinosa casa Que se alzaba en el lugar donde los árboles empiezan a espesarse Era un lugar muy viejo Y había empezado a exudar el leve olor miásmico que se desprende de las casas que han permanecido en pie demasiado tiempo Tuve que llamar insistentemente para que el anciano se levantara Y cuando se asomó tímidamente a la puerta me di cuenta de que no se alegraba de verme No estaba tan débil como yo había esperado Sin embargo Sus ojos parecían desprovistos de vida Y sus andrajosas ropas y su barba blanca le daban un aspecto gastado y decaído No sabiendo cómo enfocar la conversación para que me hablara de sus fantásticas historias Fingí que me había llevado hasta allí la tarea a que estaba entregado Le hablé de ella al viejo Ammy Formulándole algunas vagas preguntas acerca del distrito Ammy Pierce Era un hombre más culto y más educado de lo que me habían dado a entender Y se mostró más comprensivo que cualquiera de los hombres con los cuales había hablado en Arkham No era como otros rústicos que había conocido en las zonas donde iban a construirse las albercas Ni protestó por las millas de antiguo bosque y de tierras de labor que iban a desaparecer bajo las aguas Aunque quizás su actitud hubiera sido distinta de no haber tenido su hogar fuera de los límites del futuro lago Lo único que mostró fue alivio Alivio ante la idea de que los valles por los cuales había vagabundeado toda su vida iban a desaparecer Estarían mejor debajo del agua Mejor debajo del agua desde los extraños días Y... al decir esto... Su ronca voz se hizo más apagada Mientras su cuerpo se inclinaba hacia delante y el dedo índice de su mano derecha Empezaba a señalar de un modo tembloroso e impresionante Fue entonces cuando oí la historia Y mientras la ronca voz avanzaba en su relato En una especie de misterioso susurro Me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia Para poner en claro puntos científicos Que él sólo conocía a través de lo que había dicho un profesor Cuyas palabras repetía como un papagayo Aunque su memoria había empezado ya a flaquear O para tender un puente entre dato y dato Cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad Cuando hubo terminado No me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada Ni que a la gente de Arkham no le gustara hablar del marchito erial Me apresuré a regresar a mi hotel antes de la puesta del sol Ya que no quería tener las estrellas sobre mi cabeza encontrándome al aire libre Al día siguiente regresé a Boston para darme informe No podía ir de nuevo a aquel oscuro caos de antiguos bosques y laderas Ni enfrentarme otra vez con aquel gris erial donde el negro pozo Abría sus fauces al lado de los destruidos restos de una casa de labor La alberca iba a ser construida inmediatamente Y todos aquellos antiguos secretos quedarían enterrados para siempre bajo las profundas aguas Pero creo que ni cuando esto sea una realidad Me gustaría visitar aquella región por la noche Al menos No cuando brillan en el cielo las siniestras estrellas Todo empezó Dijo el viejo Ammi Con el meteorito Antes no se habían oído leyendas de ninguna clase E incluso en la remota época de las brujas Aquellos bosques occidentales No fueron ni la mitad de temidos que la pequeña isla del Miskatónic Donde el diablo concedía audiencias al lado de un extraño altar de piedra Más antiguo que los indios Aquellos no eran bosques hechizados Y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible Hasta los extraños días Luego había llegado aquella blanca nube meridional Se había producido aquella cadena de explosiones en el aire Y aquella columna de humo en el valle Y Por la noche Todo Arkham se había enterado de una gran piedra había caído del cielo Y se había incrustado en la tierra Junto al pozo de la casa de Nahum Garner La casa que se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el marchito erial Nahum había ido al pueblo para contarlo de la piedra Y al pasar ante la casa de Ammi Pierce se lo había contado también En aquella época Ammi tenía 40 años Y todos los extraños acontecimientos estaban profundamente grabados en su cerebro Ammi y su esposa habían acompañado a los tres profesores de la Universidad de Miskatonic Que se presentaron a la mañana siguiente para ver al fantástico visitante que procedía del desconocido espacio estelar Y habían preguntado cómo era que Nahum había dicho El día antes Que era muy grande Nahum Señalando la pardusca mole que estaba junto a su pozo Dijo que se había encogido Pero los sabios replicaron que las piedras no se encogen Su calor irradiaba persistentemente Y Nahum declaró que había brillado débilmente toda la noche Los profesores golpearon la piedra con un martillo de geólogo Y descubrieron que era sorprendentemente blanda En realidad Era tan blanda como si fuera artificial Y arrancaron Más bien que escoplearon Una muestra para llevársela a la universidad a fin de comprobar su naturaleza Tuvieron que meterla en un cubo que le pidieron prestado a Nahum Ya que el pequeño fragmento no perdía calor En su viaje de regreso se detuvieron a descansar en la casa de Ammi Y parecieron quedarse pensativos Cuando la señora Pierce observó que el fragmento Estaba haciéndose más pequeño Y había empezado a quemar el fondo del cubo Realmente no era muy grande Pero quizás habían cogido un trozo menor de lo que habían supuesto Al día siguiente Todo esto ocurría en el mes de junio de 1882 Los profesores se presentaron de nuevo Muy excitados Al pasar por la casa de Ammi Le contaron lo que había sucedido con la muestra Diciendo Que había desaparecido por completo Cuando la introdujeron en un recipiente de cristal El recipiente También había desaparecido Y los profesores hablaron De la extraña afinidad de la piedra Con el silicón Había reaccionado de un modo increíble En aquel laboratorio perfectamente ordenado Sin sufrir ninguna modificación Ni expeler ningún gas Al ser calentada al carbón Mostrándose completamente negativa Al ser tratada con bórax Y revelándose absolutamente no volátil A cualquier temperatura Incluyendo la del soplete de oxihidrógeno En el yunque apareció como muy maleable Y en la oscuridad su luminosidad era muy notable Negándose obstinadamente a enfriarse Provocó una gran excitación entre los profesores Y cuando al ser calentada ante el estretoscopio Mostró unas brillantes bandas distintas a las de cualquier color conocido del espectro normal Se habló de nuevos elementos De raras propiedades ópticas Y de todas aquellas cosas que los intrigados hombres de ciencia suelen decir cuando se enfrentan con lo desconocido Caliente como estaba Fue comprobada en un crisol con todos los reactivos adecuados El agua no hizo nada Ni el ácido clorhídrico El ácido nítrico e incluso el agua regia Se limitaron a resbalar sobre su tórrida invulnerabilidad Ammi se encontró con algunas dificultades Para recordar todas aquellas cosas Pero reconoció algunos disolventes A medida que se los mencionaba en el habitual orden de utilización Amoníaco y sosa cáustica Alcohol y éter Bisulfito de carbono y una docena más Pero A pesar de que el peso iba disminuyendo con el paso del tiempo Y de que el fragmento parecía enfriarse ligeramente Los disolventes no experimentaron ningún cambio que demostrara que habían atacado a la sustancia Desde luego Se trataba de un metal Era magnético En grado extremo Y después de su inmersión en los disolventes ácidos Parecían existir leves huellas de la presencia de hierro meteórico De acuerdo con los datos de Wittmanstalten Cuando el enfriamiento era ya considerable Colocaron el fragmento en un recipiente de cristal para continuar las pruebas Y a la mañana siguiente Fragmento y recipiente habían desaparecido sin dejar rastro Y únicamente una chamuscada señal en el estante de madera donde los habían dejado Probaba que había estado realmente allí Esto Fue lo que los profesores le contaron a Amoní Mientras descansaban en su casa Y una vez más fue con ellos a ver el pétreo mensajero de las estrellas Aunque en esta ocasión su esposa no lo acompañó Comprobaron que la piedra se habían cogido realmente Y ni siquiera los más escépticos de los profesores pudieron dudar de lo que estaban viendo Alrededor de la masa pardusca situada junto al pozo Había un espacio vacío Un espacio que eran dos pies menos que el día anterior Estaba aún caliente Y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad Mientras separaban otro fragmento mucho mayor que el que se habían llevado Esta vez Ahondaron más en la masa de piedra Y de este modo pudieron darse cuenta de que el núcleo central no era completamente homogéneo Habían dejado al descubierto lo que parecía ser la cara exterior De un glóbulo empotrado en la sustancia El color Parecido al de las bandas del extraño espectro del meteoro Era casi imposible de describir Y solo por analogía se atrevieron a llamarlo color Su textura era lustrosa Y parecía quebradiza y hueca Uno de los profesores golpeó ligeramente el glóbulo con un martillo Y estalló con un leve chasquido De su interior no salió nada Y el glóbulo se desvaneció como por arte de magia Dejando un espacio esférico de unas tres pulgadas de diámetro Los profesores pensaron que era probable que encontraran otros glóbulos A medida que la sustancia envolvente se fuera fundiendo La conjetura era equivocada Ya que los investigadores no consiguieron encontrar otro glóbulo A pesar de que taladraron la masa por diversos lugares En consecuencia Decidieron llevarse la nueva muestra que habían recogido Y cuya conducta en el laboratorio fue tan desconcertante como las de su predecesora Aparte de ser casi plástica De tener calor Magnetismo y ligera luminosidad De enfriarse levemente en poderosos ácidos De perder peso y volumen en el aire Y de atacar a los compuestos de silicón con el resultado de una mutua destrucción La piedra no presentaba características de identificación Y al fin de las pruebas Los científicos de la universidad Se vieron obligados a reconocer que no podían clasificarla No era nada de este planeta Sino un trozo del espacio exterior Y Como tal Estaba dotado de propiedades exteriores y desconocidas Y obedecía a leyes exteriores y desconocidas Aquella noche hubo una tormenta Y cuando los profesores acudieron a casa de Nahum al día siguiente Se encontraron con una desagradable sorpresa La piedra Magnética como era Debió poseer alguna peculiar propiedad eléctrica Ya que había atraído al rayo Como dijo Nahum Con una singular persistencia En el espacio de una hora el granjero vio como el rayo hería seis veces la masa que se encontraba junto al pozo Y al cesar la tormenta descubrió que la piedra había desaparecido Los científicos Profundamente decepcionados Tras comprobar el hecho de la total desaparición Decidieron que lo único que podían hacer era regresar al laboratorio Y continuar analizando el fragmento que se habían llevado el día anterior Y que como medida de precaución Había encerrado en una caja de plomo El fragmento duró una semana transcurrida la cual no se había llegado a ningún resultado positivo La piedra desapareció Sin dejar ningún residuo Y con el tiempo los profesores Apenas creían que habían visto realmente Aquel misterioso vestigio de los insondables abismos exteriores Aquel único Fantástico mensaje de otros universos y otros reinos de materia Energía y entidad Como era lógico Los periódicos de Arkham Hablaron mucho del incidente Y enviaron a sus reporteros A entrevistar a Nahum y a su familia Un rotativo de Boston envió también un periodista Y Nahum se convirtió rápidamente en una especie de celebridad local Era un hombre delgado De unos 50 años Que vivía con su esposa y sus tres hijos Del producto de lo que cultivaba en el valle Él y Ammi Se hacían frecuentes visitas Lo mismo que sus esposas Y Ammi sólo tenía frases de elogio para él Después de todos aquellos años Parecía estar orgulloso De la atención que había despertado el lugar Y en las semanas que siguieron Su aparición y desaparición Habló con frecuencia del meteorito Los meses de julio y agosto fueron cálidos Y Nahum trabajó de firme en sus campos Y las faenas agrícolas lo cansaron más de lo que lo habían cansado otros años Por lo que llegó a la conclusión de que los años habían empezado a pesarle Luego le llegó la época de la recolección Las peras y manzanas maduraban lentamente Y Nahum aseguraba que sus huertos tenían un aspecto más floreciente que nunca La fruta crecía hasta alcanzar un tamaño fenomenal y un brillo musitado Y su abundancia era tal Que Nahum tuvo que comprar unos cuantos barriles más A fin de poder embalar la futura cosecha Pero con la maduración Llegó una desagradable sorpresa Ya que toda aquella fruta de opulenta presencia resultó incomible En vez del delicado sabor de las peras y manzanas La fruta tenía un amargor insoportable Lo mismo ocurrió con los melones y los tomates Y Nahum vio con tristeza cómo se perdía toda su cosecha Buscando una explicación a aquel hecho No tardó en declarar que el meteorito había envenenado el suelo Y dio gracias al cielo porque la mayor parte de las otras cosechas Se encontraban en las tierras altas a lo largo del camino El invierno se presentó Muy pronto y fue muy frío Ammi veía a Nahum con menos frecuencia que de costumbre Y observó que empezaba a tener un aspecto preocupado También el resto de la familia había asumido un aire taciturno Y fueron espaciando sus visitas a la iglesia y su asistencia a los diversos acontecimientos sociales de la comarca No pudo encontrarse ningún motivo Para aquella reserva o melancolía Aunque todos los habitantes de la casa daban muestras De cuando en cuando de un empeoramiento en su estado de salud física y mental Esto se hizo más evidente Cuando el propio Nahum declaró que estaba preocupado por ciertas huellas de pasos Que había visto en la nieve Se trataba de las habituales huellas invernales de las ardillas rojas De los conejos blancos y de los zorros Pero el cabiloso granjero afirmó que encontraba algo raro en la naturaleza y disposición de aquellas huellas No fue más explícito Pero parecía creer que no era característica de la anatomía y las costumbres de ardillas y conejos y zorros Ami no hizo mucho caso de todo aquello Hasta una noche que pasó por delante de la casa de Nahum en su entrineo En su camino de regreso a Clark's Corners En el cielo brillaba la luna Y un conejo cruzó corriendo el camino Y los saltos de aquel conejo eran más largos de lo que les hubiera gustado a Ami y a su caballo Este último En realidad Se hubiera desbocado si su dueño no hubiera empuñado las riendas con mano firme A partir de entonces Ami mostró un mayor respeto por las historias que contaba Nahum Y se preguntó por qué los perros de Gardner parecían estar tan asustados y temblorosos cada mañana Incluso habían perdido el ánimo para ladrar En el mes de febrero los chicos de McGregor De Middle Hill Salieron a cazar marmotas Y no lejos de las tierras de Gardner capturaron un ejemplar muy especial Las proporciones de su cuerpo parecían ligeramente alteradas de un modo muy raro Imposible de describir En tanto que su rostro tenía una expresión que hasta entonces nadie había visto en el rostro de una marmota Los chicos quedaron francamente asustados Y tiraron inmediatamente el animal De modo que por la comarca Solo circuló la grotesca historia que los mismos chicos contaron Por esto Unido a la historia del conejo que asustaba a los caballos sin las inmediaciones de la casa de Nahum Dio pie a que empezara a tomar cuerpo una leyenda Susurrada en voz baja La gente Aseguraba que la nieve se había fundido mucho más rápidamente Los alrededores de la casa de Nahum que en otras partes Y a principios de marzo Se produjo una agitada discusión en la tienda de Potter De Clark's Corners Stephen Rice Había pasado por las tierras de Garner a primera hora de la mañana Y se había dado cuenta de que la hierba fétida empezaba a crecer en todo el fangoso suelo Hasta entonces No se había visto hierba fétida de aquel tamaño Y su color era tan raro que no podía ser descrito con palabras Sus formas eran monstruosas Y el caballo había relinchado lastimeramente Ante la presencia de un hedor que hirió también desagradablemente el olfoto de Stephen Aquella misma tarde Varias personas fueron a ver con sus propios ojos aquella anomalía Y todas estuvieron de acuerdo en que las plantas de aquella clase no podían brotar en un mundo saludable Se mencionaron de nuevo los frutos amargos del otoño anterior Y corrió de boca en boca que las tierras de Nahum estaban empozoñadas Desde luego Y recordando lo extraño que les había parecido a los hombres de la universidad Varios granjeros hablaron del asunto con ellos Un día Hicieron una visita a Nahum Pero como se trataba de unos hombres que no prestaban crédito con facilidad a las leyendas Sus conclusiones fueron muy conservadoras Las plantas eran raras Desde luego Pero toda la hierba fétida es más o menos rara en su forma y en su color Quizás algún elemento mineral del meteorito había penetrado en la tierra Pero no tardaría en desaparecer Y en cuanto a las huellas en la nieve y a los caballos asustados Se trataba únicamente de ablanduría sin fundamento Que habían nacido a consecuencia de la caída del meteorito Pero unos hombres serios No podían tener en cuenta las abludrías de los campesinos Ya que los supersticiosos labradores dicen y creen cualquier cosa Ese fue el veredicto de los profesores acerca de los extraños días Solo uno de ellos Encargado de analizar dos redomas de polvo en el curso de una investigación policíaca Año y medio más tarde Recordó que el extraño color de la hierba fétida Era muy parecido al de las insólitas bandas de luz que reveló el fragmento del meteoro En el espectroscopio de la universidad Y al del glóbulo que encontraran en el interior de la piedra En el análisis que el mencionado profesor llevó a cabo Las muestras revelaron al principio las mismas insólitas bandas Aunque más tarde perdieran la propiedad Los árboles florecieron prematuramente alrededor de la casa de Nahum Y por la noche se mecían ominosamente al viento El segundo hijo de Nahum Tabeus Un muchacho de 15 años Juraba que los árboles se mecían tan bien cuando no hacía viento Pero ni siquiera los más charlatanes prestaron crédito a esto Desde luego En el ambiente había algo raro Toda la familia Gardner desarrolló la costumbre de quedarse escuchando Aunque no esperaban oír ningún sonido al cual pudieran dar nombre La escucha era en realidad resultado de momentos en que la conciencia parecía haberse desvanecido en ellos Desgraciadamente Esos momentos eran más frecuentes a medida que pasaban las semanas Hasta que la gente empezó a murmurar que toda la familia Nahum estaba mal de la cabeza Cuando salió la primera saxífraga Su color era también muy extraño No completamente igual a la de la hierba fétida Pero indudablemente afina a él igualmente desconocido para cualquiera que lo viera Nahum cogió algunos capullos Y se los llevó a Arkham para enseñarlos al director, al editor de la gazzete Pero aquel dignatario se limitó a escribir un artículo humorístico acerca de ellos Ridiculizando los temores y las supersticiones de los campesinos Fue un error de Nahum contarle a un estólido ciudadano la conducta que observaban las mariposas También de gran tamaño En relación con aquellas saxífragas Abril aportó una especie de locura a las gentes de la comarca Y empezaron a dejar de utilizar el camino que pasaba por los terrenos de Nahum Hasta abandonarlo por completo Era la vegetación Los renuevos de los árboles tenían unos extraños colores Y a través del suelo de piedra del patio y en los prados contiguos Crecían unas plantas que solamente un botánico podía relacionar con la flora de la región Pero lo más raro de todo era el colorido Que no correspondía a ninguno de los matices que el ojo humano había visto hasta entonces Plantas y arbustos se convirtieron en una siniestra amenaza Creciendo insolentemente en su cromática perversión Ammi y los Gardner opinaron que los colores tenían para ellos una especie de inquietante familiaridad Y llegaron a la conclusión de que les recordaban el glóbulo que había sido descubierto dentro del meteoro Nahum labró y sembró los diez acres de terreno que poseía en la parte alta Sin tocar los terrenos que rodeaban su casa Sabía que sería trabajo perdido Y tenía la esperanza de que aquellas extrañas hierbas que estaban creciendo Arrancarían toda la ponzoña del suelo Ahora estaba preparado para cualquier cosa Por inesperada que pudiera parecer Y se había acostumbrado a la sensación de que cerca de él había algo que esperaba ser oído El ver que los vecinos no se acercaban por su casa le molestó Desde luego Pero afectó todavía más a su esposa Los chicos no lo notaron tanto porque iban a la escuela todos los días Pero no pudieron evitar el enterarse de las habladurías Las cuales Las asustaron un poco Especialmente a Tadeus Que era un muchacho muy sensible En mayo Llegaron los insectos y la hacienda de Gardner se convirtió en un lugar de pesadilla Lleno de zumbidos y de serpenteos La mayoría de aquellos animales tenían un aspecto insólito y se movían de un modo muy raro Y sus costumbres nocturnas contradecían todas las anteriores experiencias Los Gardner adquirieron el hábito de mantenerse vigilantes durante la noche Miraban en todas direcciones en busca de algo Aunque no podían decir de qué Fue entonces cuando comprobaron que Tadeus Había estado en lo cierto al hablar de lo que ocurría con los árboles La señora Gardner Fue la primera en comprobarlo una noche que se encontraba en la ventana del cuarto Contemplando la silueta de un arce que se recortaba contra un cielo iluminado por la luna Las ramas del arce Se estaban moviendo y no corría el menor soplo de viento Cosa de la sabia Seguramente Las cosas más extrañas resultaban ahora anormales Sin embargo El siguiente descubrimiento no fue obra de ningún miembro de la familia Gardner Se habían familiarizado con lo anormal hasta el punto de no darse cuenta de muchos detalles Y lo que ellos no fueron capaces de ver Fue observado por un viajante de comercio de Boston Que pasó por allí una noche Ignorante de las leyendas que corrían por la región Lo que contó en Arkham Apareció en un breve artículo publicado por la Gazette Y aquel artículo fue lo que todos los granjeros Incluido Nahum Se echaron primero a los ojos La noche había sido oscura Pero alrededor de una granja del valle Que todo el mundo supo que se trataba de la granja de Nahum La oscuridad había sido menos intensa Una leve aunque visible fosforescencia Parecía surgir de toda la vegetación Y en un momento determinado un trozo de aquella fosforescencia Se deslizó furtivamente por el patio que había cerca del granero Los pastos No parecían haber sufrido los efectos de aquella insólita situación Y las vacas Pasían libremente cerca de la casa Pero hacia finales de mayo La leche empezó a ser mala Entonces Nahum llevó a las vacas A paser a las tierras altas Y la leche volvió a ser buena Poco después el cambio en la hierba y en las hojas Que hasta entonces se habían mantenido normalmente verdes Pudo apreciarse a simple vista Todas las hortalizas adquirieron un color grisáceo Y un aspecto quebradizo Ammi era la única persona que visitaba a los Gardner Y sus visitas fueron espaciándose más y más Cuando cerraron la escuela Por ser época de vacaciones Los Gardner quedaron virtualmente aislados del mundo Y a veces encargaban a Ammi que les hiciera sus compras en el pueblo Continuaban desmejorando física y mentalmente Y nadie quedó sorprendido cuando circuló la noticia De que la señora Gardner Se había vuelto loca Esto ocurrió en junio Alrededor del aniversario de la caída del meteoro Y la pobre mujer empezó a gritar que veía cosas en el aire Cosas que no podía describir En su desvarío no pronunciaba ningún nombre propio Si no solamente verbos y pronombres Las cosas se movían Y cambiaban Y revoloteaban Y los oídos Reaccionaban a impulsos que no eran del todo sonidos Nahum no la envió al monicomio del condado Sino que dejó que vagabundeara por la casa Mientras fuera inofensiva para sí misma y para los demás Cuando su estado empeoró no hizo nada Pero cuando los chicos empezaron a asustarse Y Tadeus casi se desmayó al ver la expresión del rostro de su madre al mirarlo Nahum decidió encerrarla en el ático En julio La señora Garner dejó de hablar Y empezó a arrastrarse a cuatro patas Y antes de terminar el mes Nahum se dio cuenta de que su esposa era ligeramente luminosa en la oscuridad Tal como ocurría con la vegetación de los alrededores de la casa Esto sucedió un poco antes de que los caballos se dieran a la fuga Algo los había despertado durante la noche Y sus relinchos y su cocear habían sido algo terrible A la mañana siguiente Cuando Nahum abrió la puerta del establo Los animales salieron disparados como alma que lleva el diablo Nahum tardó una semana en localizar a los cuatro Y cuando los encontró se vio obligado a matarlos porque se habían vuelto locos Y no había quien los manejara Nahum le pidió prestado un caballo a Ammi para acarrear el heno Pero el animal no quiso acercarse al granero Respingó Se encabritó y relinchó Y al final tuvieron que dejarlo en el patio Mientras los hombres arrastraban el carro hasta situarlo junto al granero Entre tanto La vegetación iba tomándose gris y quebradiza Incluso las flores Cuyos colores habían sido tan extraños Se volvían grises ahora Y la fruta era gris y enana e insípida Las jarillas y el trébol dorado dieron flores grises y deformes Y las rosas Las rascamoños y las malvarrosas del patio delantero Tenían un aspecto tan horrendo Que cenas El mayor de los hijos de Nahum Las cortó todas Al mismo tiempo fueron muriéndose todos los insectos Incluso las abejas que habían abandonado sus colmenas En septiembre toda la vegetación se había desmenuzado Convirtiéndose en un polvillo grisáceo Y Nahum temió que los árboles murieran antes de que la ponzoña se hubiera desvanecido del suelo Su esposa tenía ahora accesos de furia Durante los cuales profería unos gritos terribles Y Nahum y sus hijos vivían en un estado de perpetua tensión nerviosa No se trataban ya con nadie Y cuando la escuela volvió a abrir sus puertas Los chicos no acudieron a ella Fue Ami En una de sus raras visitas Quien descubrió que el agua del pozo ya no era buena Tenía un gusto endiablado Que no era exactamente fétido Ni exactamente salobre Y Ami aconsejó a su amigo que excavara otro pozo en las tierras altas Para utilizarlo hasta que el suelo volviera a ser bueno Sin embargo Nahum no hizo el menor caso de aquel consejo Ya que había llegado a impermeabilizarse contra las cosas raras y desagradables Él y sus hijos Siguieron utilizando la teñida agua del pozo Bebiéndola con la misma indiferencia con que comían sus escasos y mal cocidos alimentos Y con que realizaban sus improductivas y monótonas tareas A través de unos días sin objetivo Había algo de estólida resignación en todos ellos Como si anduvieran en otro mundo entre hileras de anónimos guardianes Hacia un lugar familiar y seguro Tadeus se volvió loco en septiembre Después de una visita al pozo Había ido allí con un cubo y había regresado con las manos vacías Encogiendo y agitando los brazos y murmurando algo acerca de los colores movibles que había allí abajo Dos locos en una familia representaban un grave problema Pero Nahum se portó valientemente Dejó que el muchacho se moviera a su antojo durante una semana Hasta que empezó a portarse peligrosamente Y entonces lo encerró en el ático Enfrente de la habitación no ocupada por su madre El modo como se gritaban el uno al otro desde detrás de sus cerradas puertas Era algo terrible Especialmente para el pequeño Merwin Que imaginaba que su madre y su hermano hablaban en algún terrible lenguaje que no era de este mundo Merwin se estaba convirtiendo en un chiquillo peligrosamente imaginativo Y su estado empeoró desde que encerraron al hermano que había sido su mejor compañero de juegos Casi al mismo tiempo empezó la mortalidad entre el ganado Las aves de corral adquirieron un color gris y murieron rápidamente Los cerdos engordaron desordenadamente y luego empezaron a experimentar repugnantes cambios que nadie podía explicar Su carne era desaprovechable Desde luego Y Nahum no sabía qué pensar ni qué hacer Ningún veterinario rural quiso acercarse a su casa Y el veterinario de Arkham quedó francamente desconcertado La cosa resultaba tanto más inexplicable por cuanto aquellos animales No habían sido alimentados con la vegetación emponzoñada Luego les llegó el turno a las vacas Ciertas zonas Y a veces el cuerpo entero Aparecieron anormalmente hinchadas o comprimidas Y aquellos síntomas fueron seguidos de atroces colapsos o desintegraciones En las últimas fases Que terminaban siempre con la muerte Adquirían un color grisáceo y un aspecto quebradizo Tal como había ocurrido con los cerdos En el caso de las vacas No podía hablarse de veneno Ya que estaban encerradas en mi establo Ninguna mordedura de un animal salvaje Podía haber inoculado el virus Ya que no hay ningún animal terrestre Que pueda pasar a través de obstáculos sólidos Debía tratarse de una enfermedad natural Aunque resultaba imposible conjeturar Qué clase de enfermedad producía aquellos terribles resultados En la época de la cosecha No quedaba ningún animal vivo en la casa Ya que el ganado y las aves de corral habían muerto Y los perros habían huido Los perros En número de tres Habían desaparecido una noche y no volvieron a aparecer Los cinco gatos se habían marchado un poco antes Pero su desaparición apenas fue notada Ya que en la casa no había ahora ratones Y únicamente la señora Gardner sentía cierto afecto por los graciosos felinos El 19 de octubre Nahum se presentó en casa de Ammi con espantosas noticias La muerte había sorprendido al pobre Tadeus en su habitación del ático Y lo había sorprendido de un modo que no podía ser contado Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja Y había metido allí lo que encontró en la habitación En la habitación no podía haber entrado nadie Ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas Pero lo sucedido tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido en el establo Ammi y su esposa consolaron al atribulado granjero lo mejor que pudieron Aunque no consiguieron evitar su estremecimiento El horror parecía rondar alrededor de los Gardner y de todo lo que tocaban Y la sola presencia de uno de ellos en la casa Era como un soplo de regiones innominadas e innominables Ammi acompañó a Nahum a su hogar de muy mala gana E hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Merwin Cenas no necesitaba ser calmado Se encontraba en un estado completo atontamiento Y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado del espacio Y a obedecer lo que su padre le ordenaba Y Ammi pensó que ese estado de abulia Era lo mejor que podía ocurrirle De cuando en cuando los gritos de Merwin Era contestados desde el ático Y en respuesta a una mirada interrogadora Nahum dijo que su esposa estaba muy débil Cuando se acercaba la noche Ammi se las arregló para marcharse Ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar Cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente Y los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento Era una verdadera suerte para Ammi el hecho de que no fuese una persona imaginativa De haberlo sido De haber podido relacionar y reflexionar sobre todos los portentos que lo rodeaban No cabe duda de que hubiese perdido la chaveta A la hora del crepúsculo regresó apresuradamente a su casa Sintiendo resonar terriblemente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Merwin Tres días más tarde Nahum se presentó en casa de Ammi muy de mañana Y en ausencia de su huésped Le contó a la señora Pierce una horrible historia que ella escuchó temblando de miedo Esta vez se trataba del pequeño Merwin Había desaparecido Había salido de la casa cuando ya era de noche con un farol Y un cubo para traer agua Y no había regresado Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo El padre oyó un frenético grito en el patio Pero cuando abrió la puerta y se asomó el muchacho había desaparecido No se veía ni rastro de él Y en ninguna parte brillaba el farol que se había llevado En aquel momento Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también Pero al hacerse de día Y al regreso de su búsqueda de toda la noche por campos y bosques Nahum había descubierto unas cosas muy raras cerca del pozo Una retorcida y semifundida masa de hierro Que había sido indudablemente el farol Y junto a ella una asa doblada junto a otra masa de hierro Así mismo retorcida y semifundida Que correspondía al cubo Eso fue todo Nahum imaginaba lo inimaginable La señora Pierce estaba como atontada Y Ammi Cuando llegó a casa y oyó la historia No pudo dar ninguna opinión Merwin había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía en aquellos alrededores Y que huían de los Gartner como de la peste Tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham que se reían de todo Thad había desaparecido Y ahora había desaparecido Merwin Algo estaba arrastrándose y arrastrándose Esperando ser visto y oído Nahum no tardaría en morirse Y deseaba que Ammi velara por su esposa y por Cenas Si es que lo sobrevivían Todo aquello era un castigo de alguna clase Aunque Nahum no podía adivinar a qué se debía Ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios Durante más de dos semanas Ammi no tuvo ninguna noticia de Nahum Y entonces Preocupado por lo que pudiera haber ocurrido Dominó sus temores Y efectuó una visita a la casa de los Gartner De la chimenea no salía humo Y por unos instantes El visitante temió lo peor El aspecto de la granja era impresionante Hierba y hojas grisáceas en el suelo Parras cayéndose a pedazos de arcaicas paredes y aleros Y enormes árboles desnudos Silueteándose malignamente contra el gris cielo de noviembre Ammi no pudo dejar de notar Que se había producido un sutil cambio en la inclinación de las ramas Pero Nahum estaba vivo Después de todo Estaba muy débil Y reposaba en un catre en la cocina del techo bajo Pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a cenas La estancia estaba mortalmente fría Y al ver que Ammi se estremecía Nahum le gritó a cenas que trajera más leña La leña En realidad Era muy necesaria Ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío Y el viento que se filtraba chimenea abajo era helado De pronto Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo Lo hacía sentirse más cómodo Y entonces Ammi se dio cuenta de lo que había ocurrido Finalmente La mente del granjero había dejado de resistir a la intensa presión de los acontecimientos Interrogando discretamente a su vecino Ammi no consiguió poner en claro lo que le había sucedido a cenas En el pozo Vive en el pozo Fue todo lo que su padre dijo Luego El visitante recordó súbitamente a la esposa loca y cambió de tema Navi Está aquí Desde luego Fue la sorprendida respuesta del pobre Nahum Y Ammi no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo Dejando al inofensivo granjero en su catre Cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los chirriantes escalones que conducían al ático La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa Y no se oía el menor ruido en ninguna dirección De las cuatro puertas a la vista Solo una estaba cerrada Y en ella probó Ammi varias llaves del manojo que había cogido A la tercera tentativa la cerradura giró Y Ammi empujó la puerta pintada de blanco El interior de la habitación estaba completamente a oscuras Ya que la ventana era muy pequeña Y estaba medio tapada por las rejas de hierro Y Ammi no pudo ver absolutamente nada El aire estaba muy viciado Y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación Y llenarse los pulmones de aire respirable Cuando volvió a entrar vio algo oscuro en un rincón Y al acercarse no pudo evitar un grito de espanto Mientras gritaba creyó que una nube momentánea Había tapado la escasa claridad que penetraba por la ventana Y un segundo después se sintió rozado por una espantosa corriente de vapor Unos extraños colores danzaron ante sus ojos Y si el horror que experimentaba en aquellos momentos No le hubiera impedido coordinar sus ideas Hubiera recordado el glóbulo que el martillo del geólogo Había aplastado en el interior del meteorito Y la malsana vegetación que había crecido durante la primavera Pero En el estado en que se hallaba Solo pudo pensar en la horrible monstruosidad que tenía enfrente Y que sin duda alguna había compartido la desconocida suerte del joven Tadeus y del ganado Pero la más terrible de todo era que aquel horror se movía lenta y visiblemente Mientras continuaba desmenuzándose Ami no me dio más detalles de aquella escena Pero la forma del rincón no reapareció en su relato como un objeto movible Hay cosas que no pueden ser mencionadas Y lo que se hace por humanidad es a veces cruelmente juzgado por la ley Comprendí que en aquella habitación del ático no queda nada que se moviera Y que no dejar allí nada capaz de moverse Debió de ser algo horripilante y capaz de acarrear un tormento eterno Cualquiera No tratándose de un estólido granjero Se hubiera desmayado y enloquecido Pero Ami volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco Y encerró el espantoso secreto detrás de él Ahora debía ocuparse de Nahum Este tenía que ser alimentado y atendido Y trasladado a algún lugar donde pudieran cuidarlo Cuando empezaba a bajar la oscula escalera Ami huyó un estrépito debajo de él Incluso le pareció haber oído un grito Y recordó nerviosamente la corriente de vapor que lo había rozado Mientras se hallaba en la habitación del ático Oprimido por un vago temor Oyó más ruidos debajo suyo Indudablemente estaban arrastrando algo pesado Y al mismo tiempo se oía un sonido todavía más desagradable Como el que produciría una fuerte succión Sintiendo aumentar su terror Pensó en lo que había visto en el ático ¡Santo cielo! ¡En qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado! No se atrevió a avanzar ni a retroceder Y permaneció inmóvil Temblando En la negra curva del rellano de la escalera Cada detalle de la escena estallaba de nuevo en su cerebro De repente Se oyó un frenético relincho proferido por el caballo de Ammi Seguido inmediatamente por un ruido de cascos que hablaba de una precipitada fuga Al cabo de un instante Caballo y Calesa estaban fuera del alcance del oído Dejando al asustado Ammi Inmóvil en la oscura escalera La tarea de conjeturar que podía haberlos impulsado a desaparecer tan repentinamente Pero aquello no fue todo Se produjo otro ruido fuera de la casa Una especie de chapoteo en el agua Debió de haber sido en el pozo Ammi había dejado a Hiro desatado cerca del pozo Y algún animalito debió meterse entre sus patas Asustándolo Y dejándose caer después en el pozo Y la casa seguía brillando con una pálida fosforescencia ¡Dios mío! ¡Qué antigua era la casa! La mayor parte de ella edificada antes de 1670 Y el tejado holandés más tarde de 1730 En aquel momento Se oyó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja Y Ammi aferró con fuerza el palo que había cogido en el ático sin ningún propósito determinado Procurando dominar sus nervios Terminó su descenso y se dirigió a la cocina Pero no llegó a ella Ya que lo que buscaba no estaba allí Había salido a su encuentro Y hasta cierto punto estaba aún vivo Si se había arrastrado o si había sido arrastrado por fuerzas externas Es cosa que Ammi no hubiera podido decir Pero la muerte había tomado parte en ello Todo había ocurrido durante la última media hora Pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado Había allí una horrible fragilidad Debida a lo quebradizo de la materia Y del cuerpo se desprendían fragmentos secos Ammi no pudo tocarlo Limitándose a contemplar horrorizado La retorcida caricatura de lo que había sido un rostro Y los agrietados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta final Nada 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 El color Quema Frío y húmedo Pero quema Vive en el pozo Lo he visto Una especie de humo Igual que las flores de la pasada primavera El pozo brilla por la noche Se llevó a Thad Y a Merwin Y a Cenas Todas las cosas vivas Sorbe la vida de todas las cosas En aquella piedra Tuvo que llegar en aquella piedra La aplastaron Era el mismo color El mismo Como las flores y las plantas Tiene que haber más Crecieron Lo he visto esta semana Tuvo que darle fuerte a Cenas Era un chico fuerte Lleno de vida Le golpea a uno la mente Y luego se apodera de él Quema mucho En el agua del pozo No pueden sacarlo de allí Ahogarlo Se ha llevado también a Cenas Tenías razón El agua está embrujada ¿Cómo está Navi? Ami Mi cabeza no funciona No sé cuánto hace que no le he subido comida La cosa la atacó también a ella El color Su rostro Tiene el mismo color por las noches Y el color quema y sorbe Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí Uno de los profesores lo dijo Tenía razón Mira Ami Está sorbiendo más Sorbiendo la vida Pero eso fue todo La cosa que había hablado no podía hablar más Porque se había encogido completamente Ami Lo cubrió con un mantel a cuadros blancos y rojos Y salió de la casa por la puerta trasera Trepó por la ladera que conducía a las tierras altas Y regresó a su hogar por el camino del norte y los bosques No pudo pasar junto al pozo desde el cual había oído su caballo Miró hacia el pozo a través de una ventana Y recordó el chapoteo que había oído El chapoteo de algo Que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desdichado Nahum Cuando Ami llegó a su casa Se encontró con que el caballo y la calesa lo habían precedido Su esposa Lo aguardaba llena de ansiedad Después de tranquilizarla Sin darle ninguna explicación Se dirigió a Arkham Y notificó a las autoridades Que la familia Gardner ya no existía No entró en detalles Limitándose a hablar de las muertes de Nahum y de Nabi La de Tadeus Era ya conocida Y dijo que la causa de la muerte Parecía ser la misma extraña dolencia Que había atacado al ganado También dijo Que Merwin y Zenas habían desaparecido En la jefatura de policía lo interrogaron ampliamente Y al final se vio obligado a acompañar a tres agentes a la granja de Gardner Juntamente con el fiscal El médico forense y el veterinario Que había atendido a los animales enfermos Ami fue con ellos de muy mala gana Ya que la tarde estaba muy avanzada Y temía que la noche lo cogiera en aquel lugar maldito Aunque era un consuelo saber que iba a estar acompañado de tantos hombres Los seis hombres montaron en un carro Siguiendo a la caleza de Ami Y llegaron a la granja alrededor de las cuatro A pesar de que los agentes Estaban acostumbrados a presenciar espectáculos horripilantes Todos se estremecieron a la vista De lo que fue encontrado debajo del mantel a cuadros rojos y blancos Y en la habitación del ático El aspecto de la granja Con su desolación gris Era ya bastante terrible Pero aquellos dos retorcidos objetos Sobrepasaban toda medida de horror Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos Incluso el médico forense admitió que allí había muy poco que examinar Podían analizarse unas muestras Desde luego De modo que él mismo se encargó de agenciárselas Y al parecer aquellas muestras provocaron el más inextricable rompecabezas Con que se enfrentan nunca el laboratorio de la universidad Bajo el espectroscopio Las muestras revelaron un espectro desconocido Muchas de cuyas bandas eran iguales que las que había revelado el extraño meteoro al ser analizado La propiedad de emitir espectro se desvaneció en un mes Y el polvo consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos Amni No le hubiera hablado del pozo de haber sabido que iban a actuar inmediatamente Se acercaba la puesta de sol y estaba ansioso por marcharse de allí Pero no pudo evitar el dirigir miradas nerviosas al pozo Cosa que fue observada por uno de los policías El cual lo interrogó Amni admitió que Nahum había temido algo que estaba escondido en el pozo Hasta el punto de que no se había atrevido a comprobar si Mervuin o Zenas se habían caído dentro La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo inmediatamente De modo que Amni tuvo que esperar Temblando Mientras el pozo era vaciado cubo a cubo El agua hería de un modo insoportable Y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la tarea Menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído Ya que el nivel del agua era sorprendentemente bajo No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que encontraron Mervuin y Zenas estaban allí los dos Aunque sus restos eran principalmente esqueléticos Había también un pequeño cordero y un perro grande en el mismo estado de descomposición Aproximadamente Y cierta cantidad de huesos de animales más pequeños El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante Y un hombre que bajó atado a una cuerda y provisto de una larga pértiga Se encontró con que podía hundir la pértiga en el fango En toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo La noche se estaba echando encima y entraron en la casa en busca de faroles Luego, cuando vieron que no podían sacar nada más del pozo Volvieron a entrar en la casa y conferenciaron a la antigua sala de estar Mientras la intermitente claridad de una espectral media luna Iluminaba a intervalos la gris desolación del exterior Los hombres estaban francamente perplejos ante aquel caso Y no podían encontrar ningún elemento convincente Que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales La desconocida enfermedad del ganado y de las personas Y las inexplicables muertes de Merwin y Cenas en el pozo Habían oído los comentarios y las habladurías de la gente Desde luego Pero no podían creer que hubiese ocurrido algo contrario a las leyes naturales Era evidente que el meteoro había emponzoñado el suelo Pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada crecido En aquel suelo era harina de otro costal Se trataba del agua del pozo Posiblemente No sería mala idea analizarla Pero ¿Por qué singular locura se habían arrojado los dos muchachos al pozo? Habían actuado de un modo muy similar Y sus restos demostraban que los dos habían padecido a causa de la muerte quebradiza y gris ¿Por qué todas las cosas se volvían grises y quebradizas? El fiscal Sentado junto a una ventana que daba al patio Fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo La noche había caído del todo Y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna Pero aquella nueva fosforescencia era algo definido y distinto Y parecía surgir del negro agujero como la claridad apagada de un faro Reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciada del pozo había formado en el suelo La fosforescencia tenía un color muy raro Y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para contemplar el fenómeno Ami lanzó una violenta exclamación El color de aquella fantasmal fosforescencia le resultaba familiar Lo había visto antes Y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar Lo había visto en aquel horrendo glóbulo quebradizo hacia dos veranos Lo había visto en la vegetación durante la primavera Y había creído verlo por un instante aquella misma mañana contra la pequeña ventana enrejada De la horrible habitación del ático donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación Había brillado allí por espacio de un segundo Y una espantosa corriente de vapor lo había rozado Y luego el pobre Nahum había sido arrastrado por algo de aquel color Nahum lo había dicho al final Había dicho que era algo como el glóbulo y las plantas Después se había producido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo Y ahora aquel pozo estaba proyectando a la noche un pálido e insidioso reflejo del mismo diabólico color Una prueba fehaciente de la viveza mental de Ami Es que en aquel momento de suprema tensión se sintió intrigado por algo que era fundamentalmente científico Se preguntó ¿Cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta al cielo matinal? Y de una fosforescencia nocturna proyectándose contra el negro y desolado paisaje No era lógico Resultaba antinatural Y entonces recordó las últimas palabras pronunciadas por su desdichado amigo Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí Uno de los profesores lo dijo Los tres caballos que se encontraban en el exterior de la casa Atados a unos árboles junto al camino Estaban ahora relinchando y coceando frenéticamente El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué sucedía Pero Ami apoyó una mano en su hombro No salga usted Susurró No sabemos lo que sucede ahí fuera Nahum dijo que en el pozo vivía algo que sorbía la vida Dijo que era algo que había sugerido De una bola redonda como la que vimos dentro del meteorito que cayó aquí hace más de un año Dijo que quemaba y sorbía Y que era una nube de color como la fosforescencia que ahora sale del pozo Y que nadie puede saber lo que es Nahum creía que se alimentaba de todo lo viviente y afirmó que lo había visto la semana pasada Tiene que ser algo caído del cielo Igual que el meteorito Tal como dijeron los profesores de la universidad Su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios Es algo que procede del más allá De modo que el hombre se detuvo Indeciso Mientras la fosforescencia que salía del pozo se hacía más intensa Y los caballos coceaban y relinchaban con creciente frenesí Fue realmente un espantoso momento Con los restos monstruosos de cuatro personas Dos en la misma casa y dos en el pozo Y aquella desconocida iridiscencia que surgía de las fangosas profundidades Ami había cerrado el paso al conductor del carro Llevado por un repentino impulso Olvidando que a él mismo no le había sucedido nada Después de ser rozado por aquella horrible columna de vapor en la habitación del ático Pero no se arrepentía de haberlo hecho Nadie podía saber lo que había aquella noche en el exterior Nadie podía conocer la índole de los peligros Que podían acechar a un hombre enfrentado con una amenaza completamente desconocida De repente Uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación Los demás se le quedaron mirando Y luego siguieron la dirección de los ojos de su compañero No había necesidad de palabras Lo que había de discutible en las habladurías de los campesinos Ya no podría ser discutido en adelante Porque allí había seis testigos de excepción Media docena de hombres que Por la índole de sus profesiones No creían más que lo que veían con sus propios ojos Ante todo Es necesario dejar sentado que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento Poco después empezó a soplar Pero en aquel momento el aire estaba completamente inmóvil Y Sin embargo En medio de aquella tensa y absoluta calma Los árboles del patio Estaban moviéndose Se movían morbosa y espasmódicamente Agitando sus desnudas ramas En convulsivas y epilépticas sacudidas Hacia las nubes bañadas por la luz de la luna Arañando con impotencia el aire inmóvil Como empujados por una misteriosa fuerza subterránea Que ascendiera desde abajo de las negras raíces Por espacio de unos segundos Todos los hombres reunidos en la granja de Gardner Contuvieron el aliento Luego Una nube más oscura que las demás veló la luna Y la silueta de las agitadas ramas se disipó momentáneamente En aquel instante un grito de espanto se escapó de todas las gargantas Ya que el horror no se había desvanecido con la silueta Y en un pavoroso momento de oscuridad más profunda Los hombres vieron retorcerse en la copa del más alto de los árboles Un millar de diminutos puntos fosforescentes Brillando como el fuego de Santelmo O como las lenguas de fuego que descendieron sobre las cabezas De los apósteles el día de Pentecostés Era una monstruosa constelación de luces sobrenaturales Como un enjambre de luciérnagas necrófagas Bailando una infernal zarabanda sobre una ciénaga maldita Y su color era el mismo que Ammi había llegado a reconocer y a temer Entre tanto La fosforescencia del pozo se hacía cada vez más brillante Infundiendo en los hombres reunidos en la granja Una sensación de anormalidad que anulaba cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran formar Ya no brillaba Estaba vertiéndose hacia afuera Y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo Parecía flotar directamente hacia el cielo El veterinario se estremeció y se acercó a la puerta para echar la doble barra Ammi estaba también muy impresionado y tuvo que limitarse a señalar con la mano Por falta de voz Cuando quiso llamar la atención de los demás sobre la creciente luminosidad de los árboles Los relinchos de los caballos se habían convertido en algo espantoso Pero ni uno solo de aquellos hombres se hubiese aventurado a salir por nada del mundo El brillo de los árboles fue en aumento Mientras sus inquietas ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad De pronto se produjo una intensa conmoción en el camino Y cuando Ammi alzó la lámpara para que proyectara un poco más de claridad al exterior Comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus ataduras Y ahuían enloquecidos con el carro La impresión sirvió para soltar varias lenguas Y se intercambiaron inquietos susurros Se extiende sobre todas las cosas orgánicas que hay por aquí Murmuró el médico forense Nadie contestó Pero el hombre que había bajado al pozo aventuró la opinión de que su pértiga debió de haber removido algo intangible Fue algo terrible Añadió No había fondo de ninguna clase Únicamente fango Y burbujas Y la sensación de algo oculto debajo El caballo de Ammi seguía coceando y relinchando desesperadamente en el camino exterior Y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño mientras éste murmuraba sus desilmanadas reflexiones Salió de aquella piedra Fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas Se alimentaba de ellas Alma y cuerpo Tad y Merwin Zenas y Navi Nahum fue el último Todos bebieron agua del Se apoderó de ellos Llegó del más allá Donde las cosas no son como aquí Y ahora regresa al lugar de donde procede En aquel momento Mientras la columna de desconocido color brillaba con repentina intensidad y empezaba a entrelazarse Con fantásticas sugerencias de forma que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto El desdichado hilo profirió un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de la garganta de un caballo Todos los que estaban en la casa se taparon los oídos Y Ammi se apartó de la ventana horrorizado Cuando miró de nuevo hacia el exterior El pobre animal yacía inerte en el suelo bañado por la luz de la luna entre las astilladas varas de la caleza Y allí se quedó hasta que lo enterraron al día siguiente Pero el momento presente no permitía entregarse a lamentaciones Ya que casi en el mismo instante Uno de los policías les llamó silenciosamente la atención Sobre algo terrible que estaba sucediendo en el interior de la habitación donde se encontraban Donde no alcanzaba la claridad de la lámpara Podía verse una débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia Brillaba en el suelo de tablas y en la raída alfombra Y resplandecía débilmente en los marcos de las pequeñas ventanas Corría de un lado para otro Llenando puertas y muebles A cada momento se hacía más intensa Y al final se hizo evidente que las cosas vivientes debían abandonar enseguida aquella casa Ami le mostró la puerta trasera y el camino que conducía a las tierras altas Avanzaron con paso inseguro Como son ámbulos Y no se atrevieron a mirar hasta atrás hasta que llegaron al camino del norte Ninguno de ellos hubiera osado pasar por el camino que discurría junto al pozo Cuando miraron atrás Hacia el valle y la distante granja de Gardner Contemplaron un horrible espectáculo Toda la granja brillaba con el espantoso y desconocido color Árboles Edificaciones E incluso la hierba que no había sido transformada aún en quebradiza y gris Las ramas estaban todas extendidas hacia el cielo Coronadas con lenguas de fuego Y radiantes goterones del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa Del granero y de los cobertizos Era una escena de una visión de Fassel Y sobre todo el resto reinaba aquella borrachera de luminoso amorfismo Aquel extraño arcoiris de misterioso veneno del pozo Hirviendo Saltando Centelleando y burbujeando malignamente en su cósmico y reconocible cromatismo Luego Subitamente La horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el cielo Como un cohete o un meteoro Sin dejar ningún rastro detrás de ella Y desapareciendo a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes Antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su asombro Ningún espectador podría olvidar nunca aquel espectáculo Y Ammi se quedó mirando estúpidamente el camino que había seguido el color hasta mezclarse con las estrellas de la Vía Láctea Pero su mirada Fue atraída inmediatamente hacia la tierra por el estrépito que acababa de producirse en el valle Había sido un estrépito Y no una explosión Como afirmaron algunos de los componentes del grupo Pero el resultado fue el mismo Ya que en un caleidoscópico instante la granja y sus alrededores parecieron estallar Enviando hacia el cénit una nube de coloreados y fantásticos fragmentos Los fragmentos se desvanecieron en el aire Dejando una nube de vapor que al cabo de un segundo se había desvanecido también Los asombrados espectadores decidieron que no valía la pena esperar a que volviera salir la luna Para comprobar los efectos de aquel cataclismo en la granja de Nahum Demasiado asustados incluso para aventurar alguna teoría Los siete hombres regresaron a Arkham por el camino del norte Ammi estaba peor que sus compañeros Y le suplicó que lo acompañaran hasta su casa en vez de dirigirse directamente al pueblo Por nada del mundo hubiera cruzado el bosque solo a aquella hora de la noche Estaba más asustado que los demás Porque había sufrido una impresión que los otros se habían ahorrado Y se sentía oprimido por un temor que por espacio de muchos años no se atrevió a mencionar Mientras el resto de los espectadores en aquella tempestuosa colina Había vuelto estólidamente sus rostros al camino Ammi había mirado hacia atrás por un instante Para contemplar el sombrío valle de desolación al que tantas veces había acudido Y había visto algo que se alzaba débilmente Para hundirse de nuevo en el lugar desde el cual el informe horror había salido disparado hacia el cielo Era solamente un color Aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos Y porque Ammi reconoció aquel color Y supo que sus últimos y débiles restos debían seguir ocultos en el pozo Nunca ha estado completamente cuerdo desde entonces Ammi no se acercaría a aquel lugar por nada del mundo Hace 44 años que sucedieron los hechos que acabo de narrar Pero Ammi no ha vuelto a pisar aquellas tierras Y le alegra saber que pronto quedarán enterradas debajo de las aguas También a mí me alegra la idea Ya que no me gustó nada ver cómo cambiaba de color la luz del sol Al reflejarse en aquel abandonado pozo Espero que el agua será siempre muy profunda Pero aunque así sea nunca la beberé No creo que regrese a la región de Arkham Tres de los hombres que habían estado con Ammi volvieron al día siguiente Para ver las ruinas a la luz del día Pero en realidad no había ruinas Únicamente los ladrillos de la chimenea Las piedras de la bodega Algunos restos minerales y metálicos Y el brocal de aquel nefando pozo A excepción del caballo de Ammi Que enterraron aquella misma mañana Y de la calesa Que no tardaron en devolver a su dueño Todas las cosas que habían tenido vida habían desaparecido Solo quedaban cinco acres de desierto polvoriento y gresáceo Y desde entonces no ha crecido en aquellos terrenos ni una brizna de hierba En la actualidad aparece como una gran mancha comida por el ácido en medio de los bosques y campos Y los pocos que se han atrevido a acercarse por allí a pesar de las leyendas campesinas Las le han dado el nombre de Erial Maldito Las leyendas campesinas son muy extrañas Y podrían ser incluso más extrañas Si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios Tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado O el polvo gris que ningún viento parece dispersar Los botánicos Podrían estudiar también la sorprendente flora que crece en los límites de aquellos terrenos Ya que de este modo podrían confirmar o refutar lo que dice la gente Que la zona emponzoñada está extendiéndose poco a poco Quizás una pulgada al año La gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores No es el que le corresponde Y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno La nieve no parece cuajar tanto en el Erial Maldito como en otros lugares Los caballos Los pocos que quedan en esta época motorizada Se ponen nerviosos en el silencioso valle Y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las inmediaciones del Erial Maldito Dicen también que las influencias mentales son muy malas Y que todos los que han tratado de establecerse allí Extranjeros en su inmensa mayoría Han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y sueños Ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellas profundas hondonadas Y los artistas tiemblan Mientras pintan unos bosques Cuyo misterio es tanto de la mente como de la vista Y yo mismo Estoy sorprendido de la sensación que me produjo mi único paseo solitario por aquellos lugares antes de que Ammi me contara su historia No me pregunten mi opinión No sé Esto es todo La única persona que podía ser interrogada acerca de los extraños días es Ammi Ya que la gente de Arkham no quiere hablar de este asunto Y los tres profesores que vieron el meteorito y su coloreado glóbulo están muertos ¿Había otros glóbulos? Probablemente Uno de ellos consiguió alimentarse y escapar En tanto que otro no había podido alimentarse suficientemente y continuaba en el pozo Los campesinos dicen que la zona emponzoñada se ensancha una pulgada cada año De modo que tal vez existe algún tipo de crecimiento o de alimentación incluso ahora Pero Sea lo que sea lo que haya allí Tiene que verse trabado por algo Ya que de no ser así se extendería rápidamente Está atado a las raíces de aquellos árboles que arañan el aire Lo que es Solo Dios lo sabe En términos de materia Supongo que la cosa que Ammi describió puede ser llamada un gas Pero aquel gas obedecía unas leyes que no son de nuestros cosmos No era fruto de los planetas y soles que brillan en los telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios No era ningún soplo de los cielos cuyos movimientos y dimensiones miden nuestros astrónomos O consideran demasiado vastos para ser medidos No era más que un color surgido del espacio Un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito situados más allá de la naturaleza que nosotros conocemos De unos reinos cuya simple existencia turde el cerebro con las inmensas posibilidades extracósmicas que ofrece a nuestra imaginación Dudo mucho de que Ammi me mintiera de un modo consciente Y no creo que su historia sea el relato de una mente desquiciada Como supone la gente de la ciudad Algo terrible llegó a las colinas y valles con aquel meteoro Y algo terrible Aunque ignoro en qué medida Sigue estando allí Me alegra pensar que todos aquellos terrenos quedarán inundados por las aguas Entretanto Espero que no le suceda nada a Ammi Vio tanto de la cosa Y su influencia era tan insidiosa ¿Por qué no ha sido capaz de marcharse a vivir a otra parte? Ammi es un anciano muy simpático y muy buena persona Y cuando la brigada de trabajadores empiece su tarea tengo que escribir al ingeniero jefe para que no lo pierda de vista Me disgustaría recordarlo como una gris Retorcida y quebradiza monstruosidad de la que turban cada día más mi sueño Y hasta aquí ha llegado el relato Espero que os haya gustado Y bueno, para que lo sepáis también Si no lo sabéis, hay una película Tendrá como creo que dos o tres años Basada en este relato Creo que está protagonizada por Nicolas Cage Y nada, espero que os haya gustado Mi nombre, por cierto, es Ezequiel Para quien no me conozca Y si os ha gustado, pues me ayudaría mucho una suscripción y un me gusta Y bueno, pues nos veremos en la siguiente lectura ¡Hasta luego!